ok ok entonces está pendiente que el botón finalizar aparezca como finalizado y deshabilitado después de que se leen los datos de la tarea y quiero verificar el contenido de la tarea sí entonces refresquemos aquí aparece fecha de modificación tarea terminada es que está mal escrito el atributo diantre tarea terminada y acá también ese era el problema a ver listo aparece finalizada porque está finalizada en la base de datos está uno aquí si pasáramos esto a cero aplicamos el cambio escribimos cambios escribimos los cambios como tal refresquemos acá voy a cerrar esta ventana aparece para finalizar acá en él en la consola aparece que se llamó la ruta de tipo put llamada tareas con el aire y 3 que es el aire de la tarea es así de práctico el de eliminar ya funciona perfecto a veces analizar y ahí qué pasó no funciona a ver qué pasa y es que cuando se agrega la tarea bueno haré un commit hasta este punto que diga quito este de aquí a otra vez falla esto es el problema con el kit si que es engorroso a ver voy a evitar el uso del gestor de git que tiene visual estudio con quizás el problema este aquí tarea marcada marcada como finalizada otra vez este problema que diantre tan 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 estoy ubicando estoy ubicando la ventana regreso aquí al visual estudio coach aquí a la terminal cancelemos esto escribamos aquí el comando este es el kit reset chula y trae y digamos de aquí ya es 10 10 y es feo no intentemos nuevamente acá y otro comando por aquí este y el índex la carpeta índex el archivo índex pero a ver ahora ahora digamos la aquí creo que faltó aplicarle un comando después de esto le decimos Reset IndexLog Rename from Should I try? Fail Vaya, vaya, vaya A ver, borremos otra vez esto Volvemos aquí A la terminal Ejecutemos esto Ya, a ver Que problema con esto La verdad Que podríamos hacer Tatatatatán Otra vez Otra vez Como si se hubiese dañado ahí el repositorio Could not write new index file Voy a pasarle esto a ChatGPTS Problemas que van apareciendo Miremos a ver Que solución Nos ofrece The error message Kit is unable to write To the index file There are unstate changes After a reset operation Check permission Resolve logs Y si aplicáramos Este Será porque la base La base de datos está en uso Quizás Vamos a cerrar Pues aquí cerremos la A ver A ver Descartes Changes Solamente este archivo No, no No, 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 no funciona A ver Checkout templates Start push Saving Git add Intentemos este Este comando A ver Yes, no borra De acá If the index lock Ya Regresemos aquí A ver Git add all Perfecto Git commit Tarea finalizada Vuelve y aparece el mismo Mensaje René Tan, tan, tan Yes, yes, yes A ver Nada Diantre Ahora sí Vaya Funcionó Perfecto Nos demoramos ahí Pero Logramos Resolver Que Hacemos ahora Listo Regresemos aquí Y cuando se lee la tarea Cuando se agrega A ver Cargar tareas Este es el de carga de tareas Eh Listo Cargar tareas Finalizar tareas A la hora de cargar tareas No Es el de crear Guardar tareas Este Tanta Este es el de guardar Pero en el servidor Quitamos esto aquí Listo Acá está el código De agregar la tarea Eh Ok La del botón Finalizar Esto se parece mucho A lo que ya hemos hecho Más adelante Haremos que Haremos una refactorización Nos sirve El código Cargar tareas Si la de cargar tareas Este código aquí Lo colocamos acá Y aquí Iría el código De Btm Finalizar A ver Refrescamos Está detenido El servidor Listo Está finalizada Una nueva XYZ Hay un problema Tarea Cannot access Before Initialization Ah ok Ya sé que pasa aquí Por defecto Ah ya sé que pasa Voy a darle control Z Voy a dejar el código Que había antes Así tal cual Y Falta agregarle El El Liste Tener a esto A esa tarea Entonces Lista Tareas Nueva tarea Item Nueva Tarea Item Que dice Lector Btm Danger No Btm Success No es para Eliminar Sino Para Text Content Finalizada Tan 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 A ver XYZ Se agrega Marquémosla Como finalizada Perfecto Ya está No nos Extendremos Más En este video Continuamos En el siguiente Hasta la próxima